...enfermos y hay algunas personas convalecientes o han venido por un milagro de Dios estamos después del servicio Muy bien, por favor póngame atención, no se distraiga porque es muy interesante este problema para que usted vea como se deben de tratar los problemas de fornicación los de personas que usted conoce que son pues deshonestos, ladrones, avaros y todo lo demás en el versículo 1, 1 Corintios 5, 1 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación ok se oye que hay entre vosotros fornicación el asunto recuerde que es una cosa que hay en una iglesia y cuando el Señor pone un ejemplo como esta carta a la iglesia de los corintios esta iglesia tiene fornicación como todas las iglesias del universo como todas unas visibles, otras ocultas otras intencionadas que también hay fornicación para el Señor pero todas las iglesias hay fornicación aquí en la iglesia, en la del vecino, en la del otro yo hablaba con una hermanita el otro día y le digo hermano, pero si usted estuvo con nosotros hace mucho tiempo me dice, si pastor, yo estuve con usted hace mucho tiempo pero porque pasó, se retiró como por 6, 7 años y ahora ha vuelto me dice, si he vuelto y donde estuvo, estuve sirviendo en una iglesia pequeñita me dijo la denominación, me dijo el lugar me mencionó, usted conoce al pastor no, pero ya pues me cansé me dice, por qué hermana, le digo, por qué no se quedó aguantando ahí, echándole la upa a la iglesita chiquita me dice, no, fíjense que no, porque ay, el pastor era tan buena gente pero la esposa le era tan infiel y la iglesia le amonestaba y le perdonaba y le daba porque no solo de parte de nosotros también hay de aquel otro lado así que la hermana se cansó de estar con ese problema ahora, cómo se deben de tratar esas cosas aquí el apóstol le está hablando y dice, se oye que en la fornicación y tal fornicación o sea, sobrepasó los límites pues pastor, ¿qué son las reglas de su iglesia en la fornicación? si tiene un cargo público un cargo visible simplemente como me lo enseñaron a mí se le amonesta y se le da un tiempo prudencial para que resuelva el problema porque nadie puede resolver los problemas sentimentales de inmediato yo recuerdo cuando yo me divorcié me hablaron de la central y me dijeron hola Bertrán, ¿por qué no venía a Miami? queremos hablar contigo y le dice, fíjate que de casualidad voy yo para América del Sur vuelo a Miami y nos reunimos llegué a Miami, estaba mi jefe Bob Dayton en ese tiempo el presidente era el doctor Tom Frini que me llevó a mí al seminario y que tal, también fuimos una noche y va bien y ven, cenamos hemos tenido ciertos rumores no me digo nada quisiéramos que para junio estamos en enero, en diciembre pudieras llegarte allá a Headquarters, a la oficina central en Chatanuga, Tennessee a ver si puedes arreglar tu situación en estas que Dios te bendiga con el palido comimos bien nada más nada más así son las cosas cualquier persona que quieran que llegaran ahí con una gran escopeta aquel que viene allá mira, boom esa es la manera como la queremos resolver ahora, ¿sabes una cosa? que así no habría nadie en la iglesia porque aquí vienen unas joyas que para qué le cuento aquí no habría nadie en la iglesia aquí vienen personas que han estado fornicando toda su vida y ahora quieren venir a la guardia de santidad ahora, el hecho que usted se haya hecho viejo o vieja usted no puede tratar con ese mismo estilo mental a un joven de 18 años no menos ni mucho menos a uno de 24 porque muchas es por eso ahora, fíjese dice que se oye que hay entre vosotros fornicación tal o sea, ya mire, mire ya pasó los límites ¿por qué? nosotros no somos quien va a juzgar quien va a juzgar el efecto de la fornicación el efecto de la fornicación que te fuiste con otra ya te va a maltratar ya te van a lo que hablamos el jueves el lunes pasado los hijos esto, el otro yo no estoy autorizándoles pero yo quiero que la iglesia no se escandalice porque si nos escandalizamos corremos la clientela porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido y entonces si no buscamos pecadores y entonces ¿quién va a venir usted? si no mire si usted y yo tomémonos una foto juntos claro y dice que mire que pero ya había llegado a exceso claro hay ciertas cosas que no se puede nosotros tenemos aquí tuvimos aquí un colaborador que en el mismo tiempo dieron a luz tres personas y yo le dije mira no te corregís y mire y que le dio oportunidad y llora y cuando se fue supimos que otras dos entonces ¿por qué se obró? porque llegó a un límite pues y eso es lo que queremos decirle no, no, no especialmente con esposas y no quiero entrar mucho en ese tema sino hasta el próximo lunes pero con esposas que creen que por porque ha habido un un una aventuría o no eso tienen que echar al traste todo y aquí dice que llegó a un límite a un límite de tal fornicación ¿verdad? dice que se no que ni siquiera entre los gentiles era un relajo lo que estaba y por eso es que la iglesia esta es la iglesia una iglesia completamente fuera de orden y la epístola de los corintios nunca será ni nunca ha sido una epístola instructiva la epístola de los corintios fue una fue una una revista una epístola correctiva mi hijo me decía yo no sé mire papá dice no sé si usted querrá decir este testimonio ¿por qué no? el testimonio del pollero ¿por qué no? ¿o acaso usted tiene Dios metido en una caja? ¿o acaso tiene usted no es él él hizo un trato con Dios allá a la larga Dios va a obrar Dios va a decir Dios va a salir y aquí dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre mire el relajo que había mire el relajo que había estaba viviendo con la mujer de su padre y no la esposa la amante del señor ¿qué le parece? ¿qué le parece? y ese era el relajo que había luego mire en el dos y vosotros estáis envanecidos nosotros no creemos que somos pero pero envanecidos ¿de qué? de que se hacían los locos con la fórmula no 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 a mí me gusta señalar tu tu negro para que mi gris no se note pobrecito da lástima al hermano fulano tiene tres meses de estar tomando pobrecito yo desde que metí al grupo ese es el y por eso dice el señor mira No esté juzgando a nadie No voy a hacer que vos también caigas Estaban en el baño No es que no les importaba No, al contrario Les gusta que a alguien les vaya mal Les gusta que a alguien no le vaya bien Para que se note que yo ando derecho Pobrecito como viene el hermano aquel Todo desarrapado con un hoyo en la espalda Y otro aquí, pero miren mi traje Entonces para que lo voy a correr Si no que me lo voy a poner a la par Para que se note que este viene así todo Para que se note mi traje que me lo han prestado Y ese es el envase ¿Ese es el envase de esa cosa? ¿Embanecimiento? Y ese es el envase de ese envase Ahora dicen, no deberían ellos haber lamentado No, ¿para qué lamentar? Pastor sabe que no ha venido fulano Es que parece que ya volvió a la droga Parece que ya volvió al crack Es que fulano anda mal, pastor Aquel no está en su casa Como que fue a la casa de la otra Pero tomamos acción Para que vean que yo sigo con la misma Eso es cuando nos amanecemos Y dice, y vosotros No debías más bien haber lamentado Para que fuese quitado de en medio de vosotros El que comete a la acción Hermano, no deberíamos haber orado por usted Necesita ayuda Necesita esto, necesita lo otro No, no valdría la pena que platicáramos de esta situación Si es que usted lo permite Si no, bueno, eso hicieron conmigo De diciembre a junio Así, y así me enseñaron a mí Yo recuerdo una vez en la universidad Que uno de los altos ejecutivos Tuvo algo que ver con la secretaria del presidente Pero allá eso es O sea, por la jerarquía de un, de un, de una universidad La universidad más calcitrante Más difícil de Si usted, si usted en Estados Unidos Dice el nombre de esa universidad Donde yo estudié Se llama Tennessee Temple University Dice, oh Ahí salió usted, no Sí, de ahí salió Porque es increíblemente difícil Y no solamente difícil en los estudios Sino también es, es, es dura Usted no puede caminar en la universidad Agarrado de la mano de su esposa Porque no saben si son novios o son esposos Ahí nadie se puede poner pantalones Nadie llega a caballo Todos llegan caminando a pie O, o en carro Nadie Es una cosa dura Y sin embargo sucedió eso ¿Y qué? ¿Cómo, cómo juzgaron ese pecado? ¿Cómo lo hicieron? Nada Bueno, estamos a la mitad del año lectivo Se separan Arreglen su problema La persona era secretaria No tiene por qué continuar con nosotros Un boom va afuera Y el señor Que era el vicepresidente Uno de los vicepresidentes de la universidad Continúa en su trabajo Hasta fin del año Y después de fin del año Él tiene que buscar otro trabajo Y para que la universidad No tenga que dar un mal reporte de él Él no tiene que poner Que trabajó ahí Por ninguna cosa Si quiere buscar trabajo Si llega una pregunta De una nueva universidad Dice El señor fulano tal Trabajó ahí Dice ¿Qué dice su solicitud? Dice que sí Entonces tenemos que decir la verdad Pero si él no la pone No dice nada ¿Por qué? Porque esas cosas Las juzga Dios Y si usted no le da Mire Se ha fijado usted Cuando quiere meter los pollos A un corral No los asuste No los asuste Si quiere que la gente Entre En pensar Hombre bueno Me he dado cuenta Que esta relación Esta situación Esta fornicación No me lleva a ningún lado Todo me sale mal Todo me va mal Estoy Pues Deme chancecito Señor dame tiempo Eso es lo que nosotros Siempre llamamos Porque recuerde que En el Evangelio Hay dos paciencias La paciencia de Dios Es la que nos tiene a nosotros Para que cambiemos Y la paciencia de nosotros Que es la que nosotros Le tenemos a él Para que nos bendiga Son dos paciencias La que nos tiene a nosotros Y la que nosotros Le tenemos a él Son dos paciencias Entonces ¿Por qué nosotros Nos queremos meter en medio? No tiene que ser Y dice El que cometió tal acción Tal acción Ciertamente yo como el tres Como ausente en el cuerpo Pero presente en espíritu Ya como presente He juzgado al que tal cosa ha hecho Bueno No le ha dicho nada No le ha dicho nada Aquí el apóstol dice Espérense que yo llegue Y le voy a contar A sus hijos Le voy a contar A su mamá Le voy a contar A la prensa A la televisión Le voy a meter cuatro balazos No dices Yo ya lo juzgué Y no le lo ha visto No ha hecho el gran escándalo Usted sabe que es bastante difícil Poder predicar este tipo de estudios Porque hay que contar ilustraciones Veraces Que no tenemos por qué estarla diciendo Porque es ensuciar el cuerpo de Cristo Esto va a pasar por la televisión Está pasando por la televisión Está pasando por la radio Pero hay personas que se esmeran Por su ego Porque son heridos o heridas Por una traición Por una fornicación Por un por un por un por un fraude Se esmeran en denigrar a la otra gente Más no saben Que están denigrando el cuerpo de Cristo Un día uno de nuestros pastores Me viene una carta de la universidad Y yo no mire Queremos darle dos becas Para que sea licenciado Está regalada Y mandamos a fulano y a sultano A la universidad Y a la veces Y la universidad fue Y un solo embarazaron A una compañera de estudios El pastor Yo creo que eso sucedió hace 20 años Y algunos de los diáconos Que tienen 20 años Y algunos de los diáconos Hasta hoy lo saben Y ese muchacho A mí me respete Y me dice usted Mi padre espiritual Y lo respeto Y se estaba a punto de graduar de pastor Y le dijo Quieto Pepeto Terminaste Tu colado Calladito Y al salir de pastor Renuncias Ok gracias pastor Gracias Así hicimos Faltaba cinco meses Se graduó de pastor No te puedo ordenar Porque no tenés iglesia No tenés nada Si yo entiendo Después cuando cambies Cuando arregles tus cosas Y te quieres casar con la muchacha Y me dice No Ok Buena decisión Tú sabrás Tú sabrás Y entonces viene Y después A los días Salió graduado Y señores Mesa directiva El pastor Fulano Va a renunciar De su posición Como colaborador Nuestro Ah bueno Gracias No le bendiga ¿Qué se hizo? Se protegió el pecado No señor Se protegió el cuerpo De Cristo ¿Cómo lo sabe? No le estoy diciendo Que el apóstol Ya lo juzgó Y ni siquiera lo ha visto ¿Qué otra cosa puede entender? ¿Por qué no dio órdenes De que lo que llamara A la prensa? ¿Por qué no dio órdenes Que lo pusieran En el púlpito Y que dijeran El fulano Está cometiendo Esto y entonces Fuera No dijo nada Ya va a ver Ya va a ver Ya va a ver El castigo Que le da Dice en el 4 En el nombre De nuestro Señor Jesús Cristo Reunido vosotros Y mi espíritu Con el poder De nuestro Señor Jesús Cristo Todavía no han hablado Con el Todavía no le han hecho nada Todavía no han hablado Con el Y dice Reunidos en el poder Ok Y Jesús tiene poder ¿Para qué? En primer lugar Para salvar Segundo lugar Para restaurar Tercer lugar Para sanar Pero nunca dice Que tiene poder Para destruir Y eso es lo que hacemos Muchos evangélicos Cuando esta mujercita Me contó a mí De que la esposa Del pastor Le era infiel Me lo dijo Con una forma Que es Increíblemente Madura Ay me dice Ya me cansé Hablamos con la hermanita Y esto Y lo otro Ya me cansé Ya me dice Ya no puedo No pastor Yo nací en el tabernáculo Me voy a regresar Con mis hijos Para allá Bueno bienvenido Hermana Pero con una madurez Pastor quiero contarle Que esa mujer Es una sucia Ya restauraste Ya restauraste Seguro Que ya restauraste Ya restauraste Y ahora aquí Y ahora aquí nos enseña El apóstol Pero con que profundidad Y dice En el nombre Reunido ¿Cuál es el poder De vosotros Y mi espíritu? Estamos haciendo las cosas Espiritualmente Espiritualmente Y dice aquí En el poder De nuestro El tal Se ha entregado A Satanás Para destrucción De la carne A fin De que en el 5 Estamos Que el espíritu Sea salvo En el día Del Señor Jesús Yo quiero que usted Pueda marcar En el primer Corintios 5 Es un versículo Que usted lo debe De conocer Porque es una De las fuentes Más fuertes Que hay Donde la Biblia Enseña Claramente Que la salvación No se pierde Es uno De los versículos Más poderosos Primera Corintios 5 Dice que el tal Se ha entregado A Satanás Que es ser entregado Y esto me enseñaron A mí en la universidad Hace 25 años Ser entregado A Satanás Es No ore más Por él Para que lo devane El producto De su acción De su pecado Ya no ore por él Ya no No hay nada Y cuál es la actitud De la iglesia No dice que lo echen Fíjense No dice Dice ahí Que a fin De que el espíritu Sea salvo En el día del Señor Que es el arrebatamiento De la iglesia Lo que vamos a estar Estudiendo el próximo domingo Pero el que Más adelante dice No se meta Con él No se meta Con él Hace un momento Me llamo Un hermano Y me dice Hermano Va a estar usted Siempre En la dedicación De mi clínica El sábado de la noche Le digo Sí Siempre y cuando No vaya Fulano Y tal ¿Por qué? Porque no me meto Con maricones Así ¿Por qué voy a orar Con un maricón? Yo no le digo Nada Yo no me meto Con él Y eso es lo único Que está diciendo Aquí el hombre Aquí está diciendo Bien clarito Dice el tal Y se ha entregado Dije Mire Usted No podría Hacer Perdón Que le ponga Este ejemplo Espero que no me malmate Mi hija Mi hijo un día Me habló Y me dijo Sábado Me habló El martes Me caso Me dijo Yo le tenía Estudiando computación En ingeniería Y computación Martes Me caso Me dijo Yo estaba dando clase En el colegio de teología Y me habló su mamá Y me dijo Ya sabe lo que va a hacer Esta muchachita Me dijo Si se va a casar Le dije yo Y usted que piensa Hacer al respecto Me dijo Nada Pero hay que detener eso Y yo ¿Por qué lo voy a detener? ¿Por qué lo voy a detener? Pastor ¿Pero qué está haciendo usted? Que coseche El producto De su desvarío De su decisión Ahora ya está conmigo de nuevo Tiene una niña Vive aquí nomasito Pero ya está divorciada Si, no hay necesidad Vas a ver muchachita Y ya deje que se va a estar Yo no soy tu papá Yo no soy tu papá Yo no soy tu papá Y no me vuelvas a hablar No soy de mi raza No soy de mi raza Maldita, maldita, maldita No, hombre Bayunco Y usted sabe que eso es cierto El viejo aturrado No quiere ir a la boda Yo no voy Vas a ver que El nombre lo has puesto ¿Cuál nombre? Te llamas Chepetrón ¿Cuál es lo que me ha defraudado? ¿Cuál es lo que me ha defraudado? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Te he defraudado? ¿De qué? Y eso es lo que está diciendo el apóstol? ¿Qué te pasa? No, es que estos son tíos que te dan unos nuevos Gracias, papá Claro, ya sola con su hija Su sueldo no le alcanza Entonces hay que echarle la UPA Claro, pues si así es Por eso uno son Somos los papás No, pero ya cosechó Ya estuvo Ya está aquí en iglesia Sirviendo en la cuna Sirviendo en el Amén Bendito sea el Señor Pero no voy a poner yo Y entonces yo voy a Y si llega a aparecer ese salvaje Le meto un tiro No Que también cosecha ese dundón Y aquí mismo te enseña Cómo poder tratar ese tipo de circunstancias En tu relación como ella dice el Señor No te metas con eso Dicen el cinco Sea salvo en el día en el seis No es Vuestra No es buena vuestra jactancia Jactancia No sabéis que un poco de levadura le da toda la masa Claro, si nosotros no tomamos acción En actos grandes En una situación que ya no No da más Ya no da más Ya hay situaciones difíciles Quiere que le cuente una El lunes antes de Yo predicar en la mujer virtuosa Una mujer virtuosa Me ultrajo todo En el teléfono de la radio Sí Así como lo oye ¿Y qué va a hacer pastor? Se acabó el ministerio Mujer virtuosa Sí Un poco de levadura le da toda la masa Y se acabó Una de las peores pesadillas Que yo he tenido en toda mi vida Una jauría de mujeres Tratando de buscar a los maridos Para que sean perfectos Nosotros no somos virtuosos Nosotros somos un atajo de léperos Y con ellos se casaron Y se acabó la cosa Vamos a iniciar un ministerio Que se llama Familias en Victoria En la cual mi hijo Toby es el director Siempre para el día lunes Para toda la familia No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa Cierto Hay ciertas cosas que hay que parar Pero después que usted haya apartado la levadura Entiéndame esto por favor Deje la levadura en paz Usted no tiene por qué ir a meterse En qué se va a hacer con la levadura Recuerde que en el cristianismo no podemos pelear En el cristianismo no podemos pelear ¿Qué puede hacer usted? Retirarse Nada más Usted no tiene por qué golpear No tiene por qué ultrajar No tiene por qué denigrar Retirese Esa es la ley del Señor Retirese Y cuando dice un poco Tienes que apartar esa levadura Cuando dice que hay que apartar esa levadura Y leuda toda la masa Quiere decir que Ya quitó la levadura Uy Ya estuvo Dejé la levadura para siempre Pero no tiene por qué Quitar la levadura Y ir todavía a moler la levadura Entonces ¿Qué le está diciendo? La solución de los problemas es De apartar las cosas Diferenciar las cosas Es completamente diferente Es otra cosa Y lo sigue todavía enfatizando En el 7 Limpiados pues de la vieja levadura Ahora nos da y nos habla de Dejar atrás las malas mañas Y que es lo que el pastor ha enseñado toda la vida No es que pueda usted dejar toda la mano Pero cada día Demos un pasito A ser mejor Un pasito Entre 165 días Terminamos un año completamente cambiado Un pasito Yo no quiero que nadie venga Y se traume para ser un buen creyente Yo no quiero que nadie venga Y se traume Sino que al contrario Que cada día Por la gran misericordia Por la famosa elasticidad de la gracia El reloj de Dios está parado Lo hemos estudiado en las tardes De las señales del fin No pasa nada El Señor ahora usted puede hacer como Como ultrajar Usted puede ultrajar a Dios Yo lo he oído hacer de los cubanos Uy pero dicen unas cosas Que da escalofrío Y yo no, no se mueve Porque estamos en la época de la gracia Entonces usted puede ir cambiando un poquito Algo este día Momentito ahora Un poco más de oración Un poco más de lectura bíblica Un poco más de servicio Hay personas que me dicen pastores Estaba pensando grandemente Yo tengo un amigo y hermano de Cristo Que se creó con nosotros Y no es que se había apartado Pero comenzó a venir con tanto énfasis a la iglesia Pero con tanto énfasis Que un día Él se acercó a mi hijo y le dijo ¿Dónde de esto voy a comenzar a servir? Voy a comprar mi corbatilla Y voy a comenzar a servir Y que le dijiste nada No lo apretes Para eso tenemos el Espíritu Santo Que nos va a rebarguir No lo apretes No, 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 no lo moleste Alguna vez vienen a mí Y personas que yo sé el mal Y me dicen Pastor, me está yendo todo de la patada Y yo se le digo Hermanita, a mí un favorcito Hago un pequeño inventarito A las once de la noche Usted es solito en la casa Saque la deuda Las pone en la mesa El celular Y todas las cosas Porque en el celular Están todos los teléfonos De la mujer Bueno, ahí póngales en frente Así Y comiencen a hablar con Dios ¿Para qué me voy a meter yo? ¿Dónde el Espíritu Santo Está haciendo la obra Con cualquier persona? ¿Para qué me voy a meter yo? Porque mientras usted Está leyendo su Biblia Orando todos los días Viniendo a los cultos de su iglesia Indiscutiblemente Que el Espíritu Santo Está trabajando en usted Hay personas que no lo quieren creer Estaba escuchando al Pastor Benigín Este mediodía Y dice que El crecimiento De mil llamadas al día Su Conmutador se le fue A dos mil quinientas llamadas al día De tres mil cartas diarias Reciben doce mil cartas al día Ahora han comprado Una bodega Pero más grande Que esta iglesia En Orlando La han rentado Para poder despachar Las cosas que la gente Te pide Si hay un avivamiento Y cuando hay un avivamiento Oigan bien Avivamiento es de la palabra Vivir mejor Avanzar Cambiar De vida Entonces cuando hay un avivamiento Lo que es muerto Lo que es la carne Las acciones de la carne Van quedando atrás Y yo vivo un poquito más Y yo vivo un poquito más Dejo un poco más de la carne Y vivo otro poquito más Dejo otro poco más de la carne Y vivo un poquito más Y dejo otro poco más de la carne Y vivo un poquito más Eso es el avivamiento No es un estado de santidad Ese es un avivamiento Donde nosotros pasamos a esa nueva vida que ofrece Jesús Ese es un avivamiento Las personas creen que un avivamiento es estar en el estado total De santidad, no existe Porque seremos perfectos hasta que estemos con el Señor Ahora mire usted como hace la ecuación de limpieza en el versículo 7 Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa Va botándolo de atrás Nueva masa Hermano, que se puede corromper Que se puede molestar Que puede tener problemas Es nueva masa Y todavía nos sigue más adelante Y nos dice, sin levadura Como sois Porque nuestra pascua O sea, nuestro sacrificio La pascua, el cordero pascual Que es Cristo, ya fue crucificado para nosotros O sea, tenemos a la disposición La nueva vida Ya no tenés que andar haciendo sacrificios Pastor, que está usted diciendo Pastor, que tu corazón Se ha proyectado Hacia el Señor Y esa proyección Cuando, usted fijaos en ese versículo que dice Que somos sabios cuando tememos a Dios Cuando tú respetas a Dios Me atrae el imán Me atrae el Señor Yo respeto a Dios Entonces como respeto a Dios Me atrae a Él Y lo viejo queda atrás Usted no tiene que hacer ningún sacrificio Para ser mejor Eso enseña el diablo Usted lo que tiene que hacer Para ser mejores Caminar hacia Jesús Porque el Señor dice Que aquel que es el pámpano Que está en la vid Y dice que cuando permanecemos Incrustados en la vid Él nos va a purificar y limpiar Para que llevemos mucho fruto El servicio es tu limpieza El acercamiento a Jesucristo es tu limpieza Aunque la gente diga lo contrario Aunque no se note Aunque digan detectivas rabazadas Pero hay personas que lucen muy santas Pero nunca ganan un alma a Cristo Y ante Dios que Muy santas Con una biblia de 400 pesos bajo el brazo Y ha ganado alguien a Cristo Ya predicó un mensaje Ya testificó a alguien Personas que con una biblia en la mano Se pasan todo el día destruyendo el cuerpo de Cristo Hablando en mal de otras iglesias Hablando en mal de pastores Hablando en mal del Benigín Hablando en mal del Canal 25 Hablando en mal Todo el tiempo pasa Así pero no se ve bien Así pero muy largo Así pero muy corto Y con una gran biblia Y dice acá Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ahora fíjense bien Que estamos hablando de una fornicación Y este hombre habla de fiesta ¿Por qué? Porque no nos toca a nosotros juzgar No tenés por qué estar triste Por el pecado de tu prójimo No tenés por qué estar Decaído por el pecado de tu prójimo Dice celebremos la fiesta No con la levadura de malicia, de maldad Sino con los panes y levadura De sinceridad y de verdad Sincero con nosotros mismos Sincero, ese soy yo Ese soy yo El otro día yo llegué a una A una casa de un pastor En Phoenix, Arizona Iba a predicar una campaña En una iglesia que tiene un nombre Se llama Iglesia Bautista Casa Adobes Así se llama Y el pastor me llegó a su casa Y cuando llegó a la casa Me dijo pastor Probablemente No le va a gustar mi casa Porque hermano No hay televisión No hay radio No hay nada No compramos el diario Yo soy calcitrante fundamental Pero qué pasó Fue muy sincero conmigo Y ese soy yo Así me gusto yo Así trabajo yo Y así vivimos mi esposa y mis hijos Esa es sinceridad Porque muchos de nosotros Estamos queriendo aparentar Lo que no somos en el Señor No somos sinceros con nosotros mismos Tenemos rencores Tenemos esto Tenemos envidia Tenemos lo otro No somos sinceros Y el tono de voz es hipócrita Pastor Por no decirle la palabra Pero como ya la sabe ¿Para qué se le voy a decir? Ok Ahora cambia el texto en el 9 Y dice O sea escrito por carta Que no os juntéis con los fornicarios Que dijo que los echara No ¿Por qué que no os juntéis? Para que los margines No Y entonces ¿Por qué pastor? ¿Por qué no os juntamos con los fornicarios? Porque el pecado te atrae El otro día estamos Hablando con unos pastores Entre comillas Porque muchas veces Nosotros también se nos van Se nos van las tejas Y comenzamos a hablar De algunas muchachas Ahora usted se enojaría Si estuviéramos hablando de hombres Y comenzamos a hablar Y yo como se Y todos ellos comenzaron a bromear De repente el primero Ese muchacho Que había llegado a la reunión Por primera vez Dijo Hombre Preséntenme algo Eso es lo que está diciendo Él se acercó a nosotros Se acercó a nosotros Porque era un grupo de pastores Que estábamos cenando Pero nosotros comenzamos a bromear Pero un rato viene y dice Preséntenme algo Y me quedé callado Y yo Como dice el buen salario Pan para mí me trataste Nosotros no le estamos haciendo ninguna ayuda Y por eso el Señor dice No, no, usted no tiene que marginarlo Ni no hablarle Ni quitarle Ni mucho menos Simplemente apartese Porque Como dice el pastor Eso se pasa Y eso es lo que el apóstol está diciendo Hay personas que no saben Que hay hermanos que están en adulterio Que están fornicando No saben Pero venite Vamos conmigo Vamos a pasar por allá Y al rato ve que van donde una muchacha Que no es su esposa Y entonces dice Entonces Y como él es nuevo en el Evangelio ¿Sabe qué piensa? Entonces se puede también aquí en el Evangelio Entonces se puede Porque yo fui con aquel hermano Que tiene como 10 años Y me llevó a un lugar allá Donde una muchacha Y ahí por ahí no viene Por eso El apóstol manda y dice No sé por qué El pecado succiona El pecado tiene un gran rótulo De placer Y hasta cierto punto Produce placer Las primeras cinco cervezas El primer efecto de la droga Por muy gruesa que sea la droga El primer efecto te pone Viajando El sexo Por más que algunos Calcitrantes le llaman Esa suciedad Que es eso No, es un placer Por eso se llama el placer Intersexual Y eso succiona Y el apóstol dice Señores Yo no quiero que ustedes Van a llegar a una situación De tan ververgonzada Como la que acabamos de juzgar Sí, apóstol ¿Y qué hacemos? Apártese Apártese Por eso el apóstol Cuando habla con Timoteo Y habla de la juventud Dice Huid de las pasiones juveniles ¿Qué son eso? Huid de las compulsiones Huid de los deseos de la carne El deseo La lascivia El hecho de querer La concupiscencia La capacidad de fabricar Un pecado Pero sin embargo Cuando somos personas De lectura bíblica diaria Cuando somos personas De oración diaria De asistencia A todos los cultos De la iglesia No te garantizo Que les harás el cien por ciento Pero con solo Que tu corazón Este proyectado Cada día ser mejor Dios Estará con nosotros Vamos a orar Padre gracias Te damos Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Señor Porque para siempre Es tu misericordia Y ahora te pedimos Mi Dios Que bendigas A nuestros amigos En esta hora Están acá Sin Cristo Que nunca te han recibido Señor Que se puedan poner De pie Y aceptarte Si usted está Acá sin Jesús Y nunca haya recibido Al Cristo En su corazón Póngase de pie Póngase de pie Dios le está llamando Y tiene un plan Paravilloso Para subir Dios le bendiga Dios le bendiga Venga usted Venga usted a Jesús Dios quiere bendecirle Póngase de pie Dios te bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga Alguien más Dios le bendiga Ayúdele ahí por favor Venga usted a Jesús Póngase de pie Venga usted a Cristo Dios le está llamando Dios le está buscando Venga usted a Jesús Dios quiere bendecirle Póngase de pie Venga usted a Jesús Póngase de pie Dios quiere bendecirle Venga Jesús Dios le está llamando Póngase de pie Venga usted a Jesús Venga usted a Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo Venga usted a Cristo Póngase de pie Venga usted a Jesús Dios le está llamando Y tiene un plan lindo y maravilloso Para su vida Venga usted a Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Venga usted a Jesús Venga usted a Cristo Dios quiere bendecirle Póngase de pie Póngase de pie Venga usted al Señor Póngase de pie Dios le está llamando Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestro pecado Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca Póngase de pie Venga usted a Jesús Señor Quien entrará En tus manos El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Amigos de Israel